Hoy no se habla de otra cosa en los canales de noticias internacionales que del peligro de una fuerte escalada en la confrontación bélica ruso-ucraniana, como preludio de una temida tercera guerra mundial, o nuclear, como también se dice. Sin embargo, por suerte para la humanidad, este hecho apocalíptico todavía no ha ocurrido, pero desde que Ucrania osó lanzar el primer misil a Takams contra Rusia, pateó el avispero y es el caso que hoy vemos a Rusia desatando furiosos ataques con misiles hipersónicos como el balístico Oreshnik, un arma imparable que ha puesto a temblar no solo a Kiev, sino a todo Occidente. ¿Cambiará el curso de estos misiles, el curso de la operación militar en Ucrania? Bueno, veamos este video para entender un poco el tema. Adelante, Rodinso. La capital cayó a punta de dagas rusas. La última noche la venganza rusa llegó esta vez bajo aviso. Se hablaba de un ataque jamás antes visto en camino y este llegó a punta de misiles cruceros o dagas, como lo han nombrado desde Occidente. La ira rusa alimentada por las ofensivas británicas y los misiles Atakams sobre su territorio cayó en Kiev con una sombra densa y opresiva que aplastó el aire mismo. Fueron los dagas los encargados de sellar el destino de la capital ucraniana. Todo comenzó después de que la noticia del ataque a Coors con misiles Storm Shadow británicos circulara por los medios internacionales. La reacción fue instantánea. Los oficiales y políticos occidentales quedaron paralizados como si pudieran percibir la oleada que se estaba formando desde Rusia. La mañana del 21 de noviembre trajo consigo la confirmación de sus miedos. 40 misiles habían sido disparados de Ucrania sumida en la confusión. Lo describía como una tempestad. Más rápidos y más poderosos que los King Hall, escribieron algunos analistas ucranianos, aún sin entender del todo que había caído sobre ellos. Desde Coors hasta Kiev, los misiles se hicieron sentir. Era la anunciada respuesta a Kiev. Hasta el momento, se desconocen las consecuencias de esta voracidad presentada por el ejército ruso. ¿Han logrado desmantelar al régimen? Las advertencias de Moscú habían sido ignoradas y ahora las consecuencias eran inevitables. Boris Roshin, experto militar ruso, señaló cómo misiles Heimars y bombas guiadas tipo Hammer ya habían alcanzado Kursk, provocando que la venganza rusa fuera no solo merecida, sino inexorable. La tarde anterior, tras los ataques en Kursk, las defensas aéreas ucranianas se activaron con desespero. Los aviones estadounidenses F-16 y quizá también algunos de los aviones soviéticos que Ucrania había adaptado para portar los misiles británicos habían sido el origen del ataque. En la madrugada, Rusia lanzó un asalto contundente, acompañado de decenas de drones armados con proyectiles termobáricos. Los drones se movían como enjambres furiosos, cruzando la noche con un zumbido amenazante que precedía la destrucción. Efectivamente, ya ven, el tema está dando muchísimo que hablar en todo el mundo, porque el Kremlin ha puesto en el escenario potentes armas hipersónicas que tienen aterrados a sus adversarios de la OTAN y de Estados Unidos. El asunto es que Moscú ha disparado misiles hipersónicos de lanzamiento aéreo a los que observadores occidentales le llaman las dagas rusas, que pueden alcanzar velocidades más 10, es decir, 10 veces la velocidad del sonido, y tienen un alcance de aproximadamente entre 2.000 a 3.000 kilómetros, además de que pueden transportar ojivas nucleares o también convencionales. Y esto, esto claramente los enemigos de Rusia no esperaban verlo, al menos por ahora. Así que lo que han hecho es jugar a subestimar el poderío inmenso que tiene el ejército ruso y ahora están asustadísimos. Bueno, ayer hablábamos acá por este canal de cómo imaginamos que están en los pasillos del Pentágono, tropezando estos señores de la guerra unos con otros, rascándose la cabeza por la incertidumbre, que sienten de no saber qué es lo que va a ocurrir de ahora en más, porque Rusia los asombra constantemente con nuevos misiles, con nuevas armas de altísimo poder de fuego. Hace pocas horas acá amplificamos los presagios del infierno en que se ha comenzado a desatar sobre Kiev y que no es ni la sombra, ni la sombra de lo que aún falta por caer sobre Ucrania en estas 48 horas que están corriendo. Y decíamos que en este averno, que se está convirtiendo poco a poco el país, que Zelensky entregó a la OTAN y a Estados Unidos, ¿para qué? Bueno, para que fuera usado como trampolín contra Rusia. Y ahora, ahora él está desesperado más que nunca. Y hoy sigue siendo noticia el lanzamiento del poderoso misil balístico Oresnik, que tuvo su primer bautizo de fuego contra un complejo industrial en Ucrania. Y fue, por lo visto, todo un éxito. Fíjense que Kiev tembló, el Pentágono también, por ese mensaje de Putin a Occidente de que Moscú tiene eso y mucho más en materia, por supuesto, de arsenal militar. Y la prensa occidental ha reaccionado a ese novedoso misil ruso singularmente aterrador. Así lo han subtitulado. Y precisamente lo que más aterra a Occidente es el anuncio que hizo el propio Vladimir Putin de la producción en serie de este novedoso misil Oresnik probado en Ucrania y que, teniendo en cuenta la fuerza especial de esta arma, su potencia y otras cualidades que tiene, pues se pondrá en servicio específicamente en las fuerzas de misiles estratégicos. Eso declaró el propio presidente ruso Vladimir Putin. Así es que yo les invito a que veamos el siguiente segmento del video para entender mejor el tema. Adelante, Lorenzo. Las imágenes del Mirgorod, Osiornoe y Estaro Konstantinov ardían en las pantallas. La destrucción no conocía piedad. Solo Tondosha y Kiev sufrieron embates similares, mientras almacenes de drones y subestaciones energéticas eran golpeadas sin piedad. Estaban golpeando algo cerca de S. Bayekel, al noroeste de Kharkov, afirmaban los corresponsales del recurso de seguimiento. Crónicas de Geranios Mientras las noticias continuaban inundando los medios de comunicación. La devastación no daba tregua y los detalles solo incrementaban la sensación de fatalidad. Seis bombarderos estratégicos T-195MS despegaban, cada uno cargado con hasta seis misiles de crucero, creando la visión ominosa de un enjambre que dejaban en el aire la promesa de un daño irreparable. Durante horas, el cielo de Ucrania fue un caos. A las seis de la mañana, los T-195 daban vueltas antes de regresar a sus bases. Los primeros informes parecían indicar que había sido solo una imitación de lanzamiento, pero la tranquilidad no duraría. Los Kinchal y los Iskanders pronto se unieron al ataque, junto a decenas de misiles de crucero que penetraban las fronteras ucranianas en busca de sus objetivos. La comunidad Osint estadounidense está perdida. Nadie puede entender desde dónde volaban. Las maniobras de nuestros aviones son atípicas, describieron los corresponsales militares del canal Feres Karkovsky. Las explosiones colosales seguían. En Danepropetrovsk, los misiles impactaban con tal fuerza que el eco retumbaba a más de 20 kilómetros. Los objetivos eran claros y específicos. Aeródromos, almacenes, subestaciones energéticas y cualquier infraestructura militar crítica. Los calibres surcaban el aire en dirección del Mirgorod, donde un gran aeródromo de las Fuerzas Armadas Ucranianas se alzaba como uno de los bastiones de la resistencia. La flota del Mar Negro había lanzado hasta 24 salvas, sumando a la destrucción desde el litoral. Vladimir Soloviev, un conocido periodista, declaró que los misiles de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas estaban ingresando en grupos enteros a las regiones ucranianas con objetivos estrictamente militares. Esto habló, a juzgar por las imágenes de los canales ucranianos, las explosiones son colosales. No está claro de dónde vienen posteriormente. Hubo informes de que al menos ocho misiles llegaron a Danepropetrovsk. Cinco misiles impactaron el aeródromo de Aviatorskoyi. Los americanos se escriben sobre Dagas e Iskander. Bueno, ya vieron ahí, ese es el infierno que había sido augurado para Kiev en las 48 horas que están transcurriendo. Pero me gustaría que nos detengamos a observar algunas declaraciones que en la misma línea de pensamiento del presidente Putin ha pronunciado el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, donde él asegura que el misil balístico de alcance intermedio y capacidad nuclear, el que lanzó Rusia, va a cambiar el curso de la operación militar en Ucrania. Y me parece interesante de tenernos a analizar esas declaraciones que él dio en la entrevista que le concedió al medio árabe, al Arabilla, porque ahí ratificó que los ataques ucranianos al interior de Rusia fueron con avanzadas armas occidentales y citó palabras de Putin para asegurar que siempre habrá una respuesta. Bueno, eso que acaban ustedes de ver y escuchar en este segmento del video es la respuesta que ha prometido el ejército ruso, el gobierno ruso y su líder Vladimir Putin. Porque a partir de ese momento el conflicto regional en Ucrania, que ha sido instigado por Occidente, adquiere elementos de conflicto global. No se puede descartar nada. Eso no lo digo yo, eso lo dijo el vicepresidente ruso. Y cuando le preguntaron a este alto funcionario ruso sobre el posible uso de armas nucleares, respondió que no se debe excluir nada si el conflicto se desarrolla según el guión de Escalada, dado que los países miembros de la OTAN, de hecho, y eso lo estamos mirando, se han implicado plenamente en ese conflicto. Y que esos países están luchando no solo por suministrarles armas y proporcionarles recursos financieros a Ucrania, están luchando directamente porque marcan objetivos en territorio ruso y controlan los misiles estadounidenses y europeos también. Así es que están en guerra con la Federación Rusa. Y como esto es así, pues no se puede descartar nada. Eso, eso remarcó Medvedev. Ahora bien, el plato fuerte de esa entrevista al vicepresidente ruso fue a mi juicio cuando habló de la condición para el final del conflicto. Ahí Medvedev descartó que la aprobación de ataques al interior de Rusia pueda llegar o pueda llevar a negociaciones de paz. En su opinión, el conflicto ucraniano solo podría terminar si la OTAN deja de alimentar la guerra. Y eso lo ha venido diciendo Vladimir Putin en reiteradas ocasiones y también su canciller ruso. Y curiosamente le preguntaron por Donald Trump. Y bueno, como todos presumíamos, señaló que el permiso otorgado por el actual mandatario estadounidense, Joe Biden, a Zelensky, deja al presidente electo Donald Trump un pesado legado en la crisis de Ucrania. Vaya, nosotros acá comentamos al respecto, usando la frase futbolística de que Biden le dejó embarrada la cancha a Trump, porque lo que le deja realmente es un hinchastre tremendo. Ah, pero también Medvedev aclaró que Rusia no está contando ni con Trump ni con nadie en lo que respecta a la resolución del conflicto. Y que ellos confían, es decir, los rusos, solo en sus propias fuerzas y capacidad de defensa y que ganarán el conflicto ucraniano. De todos modos, de todos modos, dijo que Moscú perciba a Trump como una persona pragmática y admitió que el presidente electo puede poner fin al conflicto, al conflicto actual y consignó la frase, todas las llaves están en Washington. Eso me parece a mí que fue una frase genial, porque encierra condiciones de ambos lados. No cabe duda de que todas las miradas entonces están puestas sobre Estados Unidos y la asunción oficial de Trump a la presidencia, que va a ser ahora en enero próximo, para ver qué tanto puede el republicano resolver el conflicto ruso-ucraniano. Según el medio El Espectador, lo más probable es que Trump cancele el permiso de Biden para atacar profundamente a Rusia con armas occidentales. Zelensky sabe lo que le queda muy poco, muy poco tiempo. Así concluyó esa publicación que yo le mencionaba El Espectador. Pero bueno, veamos el segmento final del video para ganar más claridad sobre este futuro incierto, yo diría. Adelante, Lorenzo. Los misiles Iskander y Kinshal fueron implacables, rompiendo las defensas aéreas de la capital y golpeando instalaciones que hasta entonces se habían considerado relativamente seguras. Los ataques fueron dirigidos por una precisión quirúrgica. La tecnología rusa mostró una vez más su capacidad de alcanzar objetivos vitales, mientras que los defensores, con todos sus sistemas de alerta, parecían impotentes para evitar el golpe. Es demasiado tarde incluso para tener miedo. Había advertido el recurso crónicos de geranios y ahora las palabras resultaban proféticas. Los observadores en el terreno y los analistas intentaban entender la magnitud del daño. El recurso military Kronekul confirmó que tres grupos de misiles habían alcanzado las regiones de Poltava, Danepro, Petrovsk y Chernigov. A las pocas horas, la televisión británica, BBC, corroboraba la información de los lanzamientos. Seis bombarderos T-195 habían llevado a cabo las incursiones. Milgorod, donde los F-16 ucranianos habían sido desplegados, estaba bajo el fuego cruzado de los misiles rusos. En Kremenchung y Danepro, los ataques habían comenzado a afectar las operaciones en la zona de la central hidroeléctrica. Las explosiones habían causado el caos y los sistemas energéticos en toda la región comenzaban a sufrir interrupciones. Los cielos sobre Chernigov, Sumy y Kiev se llenaban del eco de los motores aéreos del estruendo de los misiles, mientras el pánico se extendía por las calles. Nadie podía predecir cuándo llegaría el próximo golpe ni dónde sería el siguiente impacto. Ahora, en este contexto, los misiles rusos dibujaban un mapa de venganza y represalia que se extendía desde Kursh hasta los rincones más distantes de Ucrania. La flota del Mar Negro, con su lluvia de misiles, acompañó el avance de las tropas, mientras los bombarderos T-195 se preparaban para nuevos ataques, aguardando solo las órdenes. Es llamativo que en este fragmento del video hemos visto desfilar de manera bastante enfática la imagen de Volodymyr Zelensky. Y hablando de él, hace pocas horas salió a decir que Rusia está utilizando a Ucrania como un campo de pruebas para su armamento, destacando que la velocidad y la altitud de esos misiles utilizados por Rusia sugieren capacidades balísticas intercontinentales. Además, ha instado a sus aliados a responder con firmeza, argumentando que la falta de reacciones contundentes solo envían el mensaje de que tal comportamiento es aceptable. Y esa es la narrativa que está usando el mandatario ucraniano. Apretar a sus aliados, demonizando al presidente ruso, diciendo que Putin debe sentir el costo de sus ambiciones desquiciadas. En fin, un drama, bueno, él le sabe a eso, es un hombre del escenario, es un comediante. Y cuando le sale la veta arriba del atril, le queda, le queda bien. Zelensky se victimiza, lo sabe hacer, y lanza dardos venenosos contra Putin para que sea despreciado por la opinión pública internacional. A tal punto que ha señalado que Putin está actuando por miedo, oigan eso, quién se lo cree, lanzando misiles uno tras otro en intento desesperado por mantener el control. La verdad que eso no se lo cree ni él mismo. Bueno, cuando todo parece lo contrario, el que tiene miedo y está desesperado es Zelensky, que está urgiendo sobre una necesaria respuesta y una necesaria presión, porque él utiliza esa palabra necesaria para hacer entender a sus interlocutores que es necesario actuar en contra de Rusia. Y está diciendo que hay que obligar a Rusia a una paz real que solo se puede lograr mediante la fuerza y que de lo contrario, ahí está condicionando, ahí está presionando. Habrá interminables ataques, amenazas y desestabilización por parte de Rusia y no solo contra Ucrania. Hace rato alguien utilizando ese discurso de presiones contra el resto de los países, sobre todo de los aliados en la OTAN y de la Unión Europea. Y la verdad es que cada minuto que transcurre en esta ofensiva crucial, diría yo, de Moscú contra Ucrania, deja ver cómo los países de la OTAN insisten en involucrarse en el conflicto. Este detalle es lo que augura una escalada mayor y un uso reiterado también de misiles poderosos como el Oreshnik. Zelensky, respaldado por supuesto por la OTAN y por Estados Unidos con el permiso de Biden, ya cruzó la línea roja atacando con misiles a Rusia. Entonces, como es natural, los rusos se consideran con derecho a utilizar su arsenal contra instalaciones en Ucrania, instalaciones que son militares de aquellos países también que permiten que sus armas se utilicen contra las instalaciones rusas. En ese sentido, Putin anunció que Rusia emitirá advertencias con antelación si tales misiles se volvieran a utilizar contra Ucrania para permitir que los civiles se evacuaran de forma segura. Eso es profesionalismo y es ética también en el terreno militar. Eso no lo hace Israel, no lo hace Netanyahu cuando dice a exterminar y barrer con toda la franja de Gaza y con todo el sur del Líbano. Bueno, hay muchas conjeturas sobre el futuro de esta confrontación, pero lo que está demostrado es que el permiso de Biden a Ucrania para utilizar esos misiles Atakams de largo alcance para ir contra Rusia, porque por ahí empezó el tema, solo ha servido para revolver el avispero y complicar más las cosas, ni siquiera a favor de Ucrania, sino en su contra, porque solo ha exacerbado más la confrontación. Además, como dicen expertos militares, es poco probable que Occidente proporcione a los ucranianos suficientes sistemas de este tipo, de los Atakams, para cambiar el curso de las hostilidades, en las que los rusos están ganando. Bien, amigos, hemos llegado así al término de este comentario. Esperemos haber contribuido al análisis de este tema del uso de misiles estratégicos por parte de Rusia que podrían cambiar el curso de la operación militar en Ucrania. Gracias a nuestros seguidores por los minutos que amablemente me han regalado. Gracias a Lorenzo por la asistencia técnica. Y quedan invitados para próximos programas por este canal de La Patria Grande. Hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias. 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 Gracias.